Tras el colapso hace unos meses de FTX, uno de los mayores exchanges del planeta, miles de usuarios perdían sus fondos al ver que las retiradas estaban totalmente desactivadas. El exchange había realizado inversiones con los fondos de sus clientes, habiéndolos dejado prácticamente a cero. Esto ha provocado el pánico en el mundo de las criptomonedas y a día de hoy la gran mayoría de exchanges están bajo lupa. Tras esto, Binance el otro día detenía sus retiros en USDC y cundía el pánico. En este vídeo vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido y por supuesto cómo puedes protegerte ya que puedes perder todas tus criptomonedas. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla. Seguimos a tope con la actualidad del mundo cripto y por supuesto si estás viendo este canal, enhorabuena ya que eres una persona emprendedora que te gusta formarte, te gusta buscar un poquito de información más allá ahí en internet y además qué mejor manera de hacerlo de forma gratuita. Así que muchas gracias por ver el vídeo. Y si has escuchado bien, tus criptomonedas pueden estar en peligro. Vamos a hablar sobre lo ocurrido con Binance. Hace unos días Binance es el exchange más grande del planeta y hace dos días había cancelado el retiro de USDC, lo que provocaba un pánico totalmente masivo y una retirada de más de 6.000 millones de dólares de sus fondos. Vamos a ver ahora qué ha pasado con la situación y si todo está calmado ya que después de lo ocurrido con FTX la gente ha entrado en pánico y además, por cierto, quería contaros que Sam Backman ha sido detenido en las Bahamas. El CEO de FTX que había invertido los fondos de los clientes y los había acabado perdiendo va a ver cómo sus actos tienen consecuencias. Finalmente ha sido detenido, está totalmente preso y además ni siquiera le han dado fianza, por lo que va a estar en prisión hasta que salga el veredicto sobre su caso. Y antes de seguir, os recuerdo que esta semana voy a estar sorteando 100 USDT entre todos los que forméis parte del grupo de Telegram del canal en el que hablamos sobre noticias de emprendimiento, real estate, criptomonedas. Estoy activo ahí con toda la gente y encima también aprovechamos ofertas de diferentes exchanges que acaban haciendo campañas de marketing y dando dinero gratis a sus nuevos usuarios y creo que eso pues nos interesa a todos. Y si a ti también te interesa ganar 10 dólares totalmente gratis, no son 10 dólares para hacer trading ni nada, son 10 dólares que puedes coger, invertir en criptomonedas, mandártelas a donde te dé la gana, retirar el dinero, puedes hacer lo que quieras, es dinero totalmente retirable. Así que hoy os voy a enseñar al nuevo partner del canal, Bitbubble. Es un exchange con regulación europea, ¿vale? Que tiene su sede en Holanda y este exchange tiene una cosa un poco diferente a los demás y es que tiene un fondo de seguridad de 100.000 euros por cuenta. Además, este exchange tiene también casi todos los pares de criptomonedas importantes disponibles. Cuenta con más de 175 y podemos comprarlas también directamente en euros. Es bastante, pero que bastante interesante. Y mira, si quieres empezar a invertir, pues es una forma de empezar sin poner dinero ni de tu bolsillo. Y Salva, ¿cómo conseguir los 10 dólares? ¿Qué es lo que me interesa? Pues para nuevos usuarios, para celebrar esta colaboración con el canal, me han dado un enlace que lo tenéis ahí abajo en la primera línea de la descripción. Y si os registráis con este enlace, que solo estará disponible para gente de Europa mayor de edad, lógicamente. Y pasáis el K y C, que esto es una cosa que tienen la mayoría de exchange, que básicamente es para que ellos puedan acreditar que realmente eres mayor de edad y que realmente resides en Europa. Y además es muy sencillo, aquí estáis viendo mi cuenta. Le damos a verificación de identidad. Nos van a pedir que verifiquemos el mail. Nos van a hacer unas cuantas preguntas. Y por último, pues tendremos que verificar la identidad. Para ello, debemos usar o un permiso de residencia o una tarjeta de identificación, que es nuestro DNI, o el pasaporte. Y además es muy sencillo, ya que le damos a continuar en el teléfono, le damos a obtener un enlace seguro, nos va a salir un código QR ahí. Yo cojo mi móvil, escaneo el código QR, os saldrá esta pestañita que estáis viendo por aquí, le damos a continuar, activamos la cámara, y en este caso, pues le damos a permitir en el móvil, y echamos una foto de nuestro DNI o pasaporte por delante y por detrás. Y por último, nos pedirán que pongamos nuestra cara, le damos a grabar y lo enviamos. Nos saldrá carga completa y en el ordenador o móvil donde estemos haciendo esa verificación, le damos a enviar y ya estaría. Y ya con esto, que se tardan menos de dos minutos en hacerlo, habrías ganado 10 dólares. A lo mejor tardan unas horas o unos días en añadir el dinero a tu cuenta, pero ya sabéis que cuando haga alguna promoción con algún exchange, es 100% fiable. En este caso, Bitbabo, que lleva funcionando desde 2018 como exchange, con regulación europea, funciona bastante bien. Y además tienen un seguro para las cuentas. Si queréis ganar 10 dólares, ahí tenéis esta forma tan sencilla de conseguirlo. Y estas cosas y muchas más son las que enseño en el grupo de Telegram, que como digo, lo tenéis ahí abajo en la descripción. Así que dicho todo esto, manos a la obra con lo que ocurrió hace dos días en Binance. Estáis viendo la noticia y es que Binance detenía los retiros en USDC, que es la moneda estable de Coinbase. Automáticamente, cuando la gente escuchó la frase, se detienen los retiros, pensaron en FTX, en Sam Backman, en toda la ruina que ha provocado este señor al sector de las criptomonedas, y comenzó el pánico. Empezaron las retiradas masivas. Estáis viendo en pantalla ahora mismo una foto de las retiradas que ha habido en los exchanges. En las últimas 24 horas, vemos como Binance tenía que retirar 6.000 millones de dólares de su wallet fría para pasarlo al exchange y así poder procesar los retiros de los clientes, ya que todo el mundo había entrado en pánico. A esto debemos sumar que, como ya sabéis, la SEC de Estados Unidos y gran parte de instituciones gubernamentales están investigando y poniendo en tela de juicio a todos los exchanges por lo que ha ocurrido con FTX, y porque ya sabéis que quieren tener controlado totalmente el mundo de las criptomonedas. Así que, como digo, una ola de food se cernía sobre Binance, a lo que obviamente CZ tuvo que salir a responder en Twitter. CZ es el CEO de Binance, ¿vale? Y de hecho fue el primero en señalar a FTX. Así que no tendría mucho sentido que después de señalar a FTX, su propio exchange colapsase unos meses después. Y básicamente explica que para pasar de PAX BUSD a USDC, debían pasar por un banco de Nueva York y todavía los bancos no estaban abiertos, por lo que los retiros iban a tardar un poco y estaban respaldados uno a uno. Era una operación sin apalancamiento y sin ningún tipo de riesgo. Simplemente el exchange se había colapsado por la locura de retiros que se habían producido. Pero, como podéis ver aquí, Binance cuenta en su wallet fría con más de 60.000 millones de dólares, por lo que los fondos de sus clientes están totalmente respaldados. Los retiros de 6.000 millones de dólares fueron totalmente cubiertos, absolutamente todo el mundo pudo retirar su dinero y Binance una vez más demostró que en una situación de estrés, en una situación de riesgo, en una situación en la que el bear market está pegando muy fuerte y hay empresas que no han hecho las cosas bien, ellos tienen sus fondos totalmente auditados y son una plataforma segura, pudiendo procesar todos los retiros. Recordemos que cuando en FTX se retiraron los primeros miles de millones de dólares, quebraron inmediatamente, Binance ha podido hacer frente a esos retiros y dicen estar muy tranquilos porque pueden procesar todos los demás. Así que esto creo que es una victoria para el mundo de las criptomonedas. Creo que nos deja bastante claro que hay empresas que lo han hecho bien, que siguen siendo totalmente solventes y que tienen los fondos de sus clientes a buen recaudo. Pero Salva, entonces, ¿por qué podemos perder nuestras criptomonedas? Explícanoslo. Por supuesto. Claro que podemos perder nuestras criptomonedas porque un exchange es literalmente un banco. Un banco custodia tus fondos y en teoría a la hora de retirar el dinero deberías ser capaz de devolverte esos fondos sin problema. Ya vimos que algunos bancos, por ejemplo, en 2007, como Lehman Brothers, quebraban y hacían perder también miles de millones de dólares a los inversores, pues con los exchange ha pasado un poco lo mismo. Hemos visto que algunos de ellos han usado los fondos de sus clientes para hacer cosas que no debían y han acabado quedándose un poco en situaciones complicadas. Para ello, desde que quebró FTX, casi todos los clientes de la mayoría de exchange han pedido las pruebas de reserva, el proof of reserve de estos exchange, que como digo, estáis viendo por ejemplo aquí el de Binance, que son 60.000 millones de dólares. Y básicamente con esto lo que quieren saber son los fondos que tienen cada uno de los principales exchange para pagar a los clientes. La mayoría de ellos los han publicado y son satisfactorios, así que por esa parte podéis estar tranquilos, pero aún así, no tener vosotros mismos el control de vuestras criptomonedas es algo que siempre lleva a un riesgo. Por muy bajo que sea, está ahí. Entonces, salva tú, ¿cómo tienes tus criptomonedas? Yo obviamente tengo fondos en varios exchange con los que opero y utilizo diariamente. De hecho, en el propio Binance tengo criptos y utilizo la tarjeta diariamente para hacer compras. Pero mis ahorros importantes en criptos, la parte grande, la tengo en una wallet fría. La tengo en un Ledger, está Ledger, Trezor, podéis tener la que queráis. Y estos dispositivos que si queréis que haga un vídeo en profundidad explicando cómo funcionan, enseñando dónde lo podéis comprar y demás, lo haré por supuesto en el canal, en los que tú eres el poseedor de tus criptomonedas, tú eres tu propio banco, tú eres el que al final eres el responsable de perderlas o no. Pero ya así te evitas que alguien como Sam utilice tus fondos para limpiarse el culo. Eres tú el que controla la totalidad de ellos. Y en los exchange tengo diversificada otra parte de dinero con la que opero diariamente, con la que voy haciendo compras en criptos, con la que voy operando en futuros. Obviamente me cercioro de que donde tengo dinero en los exchange son exchange seguros. Por ejemplo, Bitbubble, que hemos hablado anteriormente que tienen un fondo de cobertura de hasta 100.000 pavos por cuenta, pues ya sé que ahí puedo tener algo de dinero sin ningún problema. Pero lo importante es que tengáis diversificadas vuestras criptomonedas en exchange totalmente seguros en los principales y que la parte gorda de vuestros ahorros, lo que no estáis operando en el día a día, lo que tengáis ahí para olvidaros, mejor lo tengáis en una wallet fría. Yo, por ejemplo, como digo, he comprado Bitcoin que no voy a tocar hasta dentro de años. No tiene ningún sentido que lo deje en un exchange. Prefiero custodiarlo yo mismo y tener la seguridad de que no se va a perder ese dinero. Sin embargo, si quiero ir haciendo compras en el mercado bajista, en el bear market o quiero ir operando o tengo poca cantidad o voy a necesitar disponer de esa cantidad, la tengo en exchange. Como digo, en exchange totalmente seguros que tengan regulación. Eso es un poco el consejo que yo os puedo dar ya que, como digo, este bear market va a ser un mercado bajista muy largo. Va a ser un mercado bajista en el que vamos a ver como grandes empresas del sector quiebran y se van a la mierda y desde luego hay que estar preparado. Lo que sí tengo claro es que no me va a pasar como en 2017 que perdí mi fe en las criptomonedas y me arrepiento gravemente a día de hoy porque sería mega multimillonario si no lo hubiese hecho. Donde realmente aparecen oportunidades, hay que seguir formándose y hay que seguir al pie del cañón es en el bear market ya que cuando el mercado se recupere seremos los primeros en estar ahí de nuevo. Así que familia, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.